DJ. Mejor que lo haga el DJ. Sí, mejor que lo hagan. Que lo haga él. Alguna vez me he preguntado qué hago aquí con estos dos locos. En serio. Pocos pero locos. Pocos pero locas. Equilibra la energía. Ah, sí, ¿verdad? Ustedes son dos locos y yo aquí la que... Con el látigo, ¡estense! ¡Paz, paz! Ok, pues... ¿Qué canción sigue? No, el número. El número para la gente que quiera contactarse con nosotros. Y el teléfono es... El número para que mande sus quejas, sugerencias, saludos, canciones, de todo lo que pidan y quieran. Saldo. Saldo. No, el saldo me lo pueden mandar a mí, por favor. Ok, mira. El número es 432, 103, 46, 94. 4, 3, 2, 1, 0, 3, 4, 6, 9, 4. Ah, ok. Oye.